Varios proyectos de ley se encuentran en la corriente legislativa. Uno de ellos es el 20.641 que busca la eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas. La iniciativa en el fondo, afirman los expertos, es una buena alternativa para eliminar la contaminación, pero sería un arma peligrosa que daría potestades a recope de las cuales no están de acuerdo. Tal vez la intención es muy buena, es reducir el impacto del consumo de combustibles en el transporte, pero la forma tal vez no es la adecuada porque es ya trabajar en una institución que tiene, digámoslo así, una estructura operativa sumamente cara y entonces, además de que opera en monopolio. Entonces, nosotros lo que hemos visto, pues ahí es que tal vez los convencen de que con tal de reducir las emisiones y de eliminar, digamos un poco, la dependencia de combustibles importados como los derivados del petróleo, pues se piensa que la salvación es hacerlo localmente. Según dicen en la Cámara de Industrias, recope por sí solo tiene muchas funciones y privilegios como anualidades, subsidios, becas y demás que recargan tarifas elevadas en combustible y darle más labores en biocombustibles y otras alternativas sería un daño a los conductores. Nos preocupa porque esto es como volver a los tiempos de Codesa, donde Codesa promovía que el gobierno actuara como empresario llevando a cabo actividades que el sector privado perfectamente puede llevar a cabo. Y eso ya hemos visto que ha tenido consecuencias nefastas. Los industriales le piden a los diputados valorar el proyecto y modificarlo en algún punto, donde además se le dé opción al sector privado.